¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Llegando y comentando, llegando y compartiendo. ¿Cómo me les va a todos ustedes? ¿Cómo están todos? Llegando y comentando. Estaba hablando yo con un muchacho que me dijo que no hay ninguna fuerza en el mundo que hará que él se detuviera en tener sexo con todas las mujeres que se le ofrecen. O sea, todas las muchachas sueltas que se le presentan a él. Que no hay ninguna fuerza que lo detuviera para pisarlas, para tener el cuchiplancheo con ellas. ¡Que no se puede detener él! Dice, no hay nada que me puede detener, dice, en tener el chaca-chaca. ¿De veras, le dije? ¿Y qué tal si yo te dijera que esa mujer a la que tú quieres pisar tiene sida? ¡Oh! ¡Díselo! Le dije, ¿todavía te acostarías con ella? ¡Ah, no! Dice, en ese caso, ¡no! ¡Ah! ¡Entonces, sí! ¡Sí! ¡Quieres decir que sí! Que sí hay una fuerza en ti que te detiene. Sí hay una fuerza que te detuviera. solo que la tienes que activar. Y esa fuerza se llama el Espíritu Santo. No me digas tú que no puedes. ¡No me digas que no puedes! No quieres. Esa es otra cosa. porque ustedes andan diciendo yo no puedo. No, 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 no. No quieres. Esa es otra cosa. Tú no quieres. No que no puedes. Tú no quieres. ¿Qué tal le dije a este muchacho también que descubrieras tú que esa muchacha a la que tú quieres planchar o cuchiplanchar o tener el chaca-chaca o pisar? ¿Qué tal si descubrieras que ella te haya puesto una cámara clandestina para grabarte y después publicar eso en el internet? ¿Todavía te acostarías con ella? ¿Todavía la pisarías? ¿Todavía la plancharas? ¿Todavía la pisaras? ¡Oh, no! Dice él. No, claro que no. Ah, entonces sí hay una fuerza. Solo que no la activas. Esa es otra cosa. Otro hombre que una vez me dijo que él jamás oraría con su esposa. lo que más anhelaba ella es orar con su esposo y él me dice a mí, Padre Adam, ¡Yo jamás voy a orar con mi esposa! Y a esa misma familia les pasó una tragedia. su hijo mayor se accidentó en un horrible accidente motocíclico de motocicleta. ¡Y ¡zas! Yo veo que ese mismo hombre que me dijo a mí que nunca va a orar con su esposa está de rodillas en frente de la Virgen de Guadalupe y de un sirio porque siempre ayuda el sirio a orar está enfrente de una imagen de la Virgen de Guadalupe y del sirio orando orando estaba orando él él que me dijo que nunca va a orar se le accidentó su hijo y ¡zas! está de rodillas ¿ah? pero poco antes me dice jamás voy yo a orar con mi esposa hay una fuerza esa fuerza es el Espíritu Santo que está adentro de ti una fuerza por la cual puedes todo dice la Biblia todo lo podemos todo lo podemos por aquel que me fortalece todo lo puedo no te andes diciendo que no puedes porque te limitas con el pensamiento diciéndote a ti mismo que no puedes te conviertes en tu propio peor enemigo limitándote con la mente diciéndote que no puedes todo lo puedes todo y el Espíritu Santo viene de la nada dicen los hechos de los apóstoles en la Biblia que de repente viene el Espíritu Santo cuando menos lo esperas y dice la Biblia en los hechos de los apóstoles que el Espíritu Santo vino como un huracán como un ruido y pegó con mucha fuerza por eso antes cuando los obispos confirmaban a los muchachos les daban una guajolotiza los cacheteaban les daban una cachetada les dieran les daban una madriza a los muchachos a los cuales estaban confirmando les daban una guajolotiza porque el Espíritu Santo es un huracán que viene a cambiar el Espíritu Santo es el fuego y el fuego que hace destruye destruye por completo cuando hay fuego hay destrucción completa te haigas puesto a pensar en eso porque todos dicen yo quiero el Espíritu Santo no tú no quieres el Espíritu Santo porque tú no quieres la destrucción porque el Espíritu Santo viene a destruir para edificar algo nuevo quieres el Espíritu Santo pero no quieres las consecuencias que vienen con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la sangre se derrama la sangre hay la destrucción hay fuego no todos andan cantando fuego fuego en el altar fuego 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 en el altar yo vine a buscar fuego en el altar yo vine a buscar fuego en el altar fuego fuego en el altar fuego fuego en el altar se va a derramar se va a derramar fuego fuego en el altar pero no quieres el fuego porque el fuego destruye tú quieres tener la misma vida Y no se puede. Cuando llega el Espíritu Santo, llega nueva vida. Otra vida. Completamente diferente. Completamente diferente. Por eso el Espíritu Santo viene a quemarte, a destruir. Entienda eso. Yo he sido completamente destruido en estos últimos meses con eso que me han excomulgado de la Iglesia Católica. Eso me ha destruido completamente. Y Dios, el Espíritu Santo está edificando algo nuevo. Hay destrucción. Vino a edificar algo nuevo. Todo esto comenzó en 2018. Este proceso de mi destrucción para reconstruirme. Comenzó en 2018. Después de que fui yo abusado sexualmente y violado por un sacerdote en la diócesis de Las Vegas donde fui yo sacerdote. Y después me culparon los obispos allá y sus achichincles, los vicarios. Y se me arruinó por completo todo. Todo por completo se arruinó. Todo. Porque yo era uno de los sacerdotes que estaba yo aferrado y dedicado al negocio. Al negocio que se llama la empresa que es la iglesia. Era yo un funcionario de más. Cobrar, cobrar y cobrar y defender la institución a todas cuestas. ¡Hasta que vino el Espíritu Santo! Y me destruyó. Se quemó todo. Y ahorita, la culminación de todo esto es porque en ese proceso de mi re-edificación, parte de mi terapia y parte del proceso de la sanación mía era vivir en la luz y vivir en la verdad y decir y confesar lo que a mí me pasó. Decir la verdad. De que fui yo abusado por un sacerdote y que lo protegieron los obispos y me culparon a mí. Y parte del proceso de mi sanación y mi liberación era decir la verdad y vivir en la verdad. Y parte de esto era reconstruirme en ese sacerdote que Dios quiere que yo sea. No un sacerdote funcionario de una institución que protege la institución a todas cuestas, sino uno de más del negocio, de la empresa, de todo eso. Sino un sacerdote de todos ustedes. Un sacerdote que protege a todos ustedes. Por eso Dios viene como el fuego a mi propia vida. ¡A quemarme! ¡A destruir! Y es una destrucción completa. Y se está re-edificando algo nuevo en mí. Es un proceso. Dios está edificando. Dios está construyendo. Porque yo antes, yo protegía a la institución. Ahorita protejo a todos ustedes. ¿Por qué me excomulgaron de la iglesia? ¿Por qué me votaron de la iglesia? Porque dije la verdad. Y hay un precio que hay que pagar para vivir en la verdad. Hay un precio. El precio del fuego. Y tú también, si quieres el Espíritu Santo, vas a tener que pasar por el fuego. Este hombre del cual yo les estoy hablando ahorita. El hombre que vino conmigo y me dice, yo nunca voy a orar con mi esposa. Porque su esposa lo que más pedía es que ese hombre orara con ella como matrimonio. Ella le pedía, ora conmigo. Y él me dice, Padre Adam, yo puedo hacer todo. Pero nunca voy a orar yo con mi esposa. Nunca. Quizás se les accidentó su hijo mayor en un accidente de la motocicleta. Y poco después, lo veo yo a él de rodillas porque su hijo estaba en el hospital. Lo veo de rodillas en frente de la Virgen de Guadalupe, junto a su esposa. ¡Orando! ¡Orando! ¡Con ella! Vino el fuego, ¿no? ¿Vino el fuego o no? Estoy hablando. Ustedes no comentan porque no les conviene ahorita. Lo que quieren ustedes son chistes. No todo es chiste en la vida. Cuando hay chistes, hay chistes. Pero no todo es chiste. ¿Eh? Ahorita ya no les gusta, ¿eh? Ya no les cae bien el Padre Adam Cotas. Ya no. Porque ustedes quieren pensar que todo lo malo en su vida, ¿de dónde viene? Del demonio. Nadie quiere pensar que todo lo malo viene de Dios. ¿Verdad? Pero bien que dicen Dios es todopoderoso. Pues si Dios es todopoderoso, pues entonces el demonio es más poderoso que Dios. Piensen. A ver, vamos a reflexionar un poquito. El demonio no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. ¿Eh? Hay un propósito para todo en la vida. Ustedes no quieren ya reflexionar de esto. Están bien incómodos ustedes. El primer libro, el primer libro que yo estudié en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a lo profundo, es el libro de Job. Y en el libro de Job. ¿Eh? Y Dios le dice al demonio, hoy es demonio, ¿por qué no andas tentando a alguien? A ver, tienes que tentar a alguien. Anda demonio, tenta a alguien. Y el demonio le dice a Dios, ¡no puedo! ¿Y por qué no puedes? Porque todos están cubiertos con tu manto y protegidos. Y Dios le dice, ¿y qué tal mi siervo Job? Dios le señala a Job, Dios le señala a Job, al demonio, para tentarlo. Dios le dice al demonio, ¿a qué? Y le haga todo lo que le hizo el demonio a Job. Y le dice, Dios, al demonio, le voy a quitar mi protección por un tiempo a mi siervo Job, para que tú lo tientes, pero no le vas a hacer ningún daño. Y le quita la protección a Job, y el demonio lo tienta, pero no le puede hacer ningún daño. Porque Job está protegido, si algo te pasa en la vida, es con el permiso de Dios, no te va a pasar nada. Hay ángeles que te están cuidando, hay ángeles. Cada persona tiene un ángel que lo cuida. Hay ángeles que me están cuidando a mí, no me va a pasar nada. Dios me está cuidando, y todo lo que me pasa en la vida, es por mi bien. Todo lo que te pasa en la vida a ti, es por tu bien. Para cambiarte. Para quemar lo viejo. Y edificar lo nuevo. Dios quiere edificar algo nuevo. En tu vida. Cuántos matrimonios edificados de nuevo. Re-edificados. Después de la infidelidad del esposo. Agarraron ayuda, agarraron terapia, y se re-edificaron. Esa tragedia, Dios la permitió, para re-edificar ese matrimonio. ¿Cuántas personas cambiadas por la enfermedad? Las iglesias verdaderas cristianas, no están compuestas. La iglesia, estoy hablando de la reunión de personas, no de una institución. Están compuestas, no de personas persinadas, que nunca hayan tenido algún sufrimiento o problema. Sino las iglesias verdaderas cristianas, están compuestas de los alcohólicos, de los mujeriegos, de los drogadictos. De personas que hayan pasado por tragedias en la vida. Que Dios permitió, para cambiarlos. ¿Ya estás entendiendo? No maldiscas a Dios. Dale gracias a Dios. Todo lo que viene en la vida, es por el bien de nosotros. Porque Dios es todopoderoso, y sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no se equivoca. Hay que confiar en Dios en cada momento de nuestras vidas. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En la vida de todos nosotros. Todo va a estar bien. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Confía en Él. No reniegues. Dale gracias. Y dile, Señor, yo a lo mejor no entiendo por qué estoy pasando ahorita por esto, por el otro. Pero yo confío. Y anda repitiendo conmigo. Jesús en ti confío. Porque la vida de fe se trata de confianza. No de creencia. Hasta el demonio cree en Dios. Pero el demonio no confía. Mira, miren, este es el rosario del Señor de la Divina Misericordia. En mis maletas de Polonia traje yo este rosario. No tengo tan muchos. Creo que se me quedaron unos 50 de estos rosarios para todos ustedes en AdamCotas.com. Mi sitio del internet. Donde tengo yo la tienda de artículos religiosos. Porque como en cada iglesia católica hay tiendas de artículos religiosos. Nosotros tenemos una iglesia aquí sin paredes por el internet. Por eso tengo yo para todos ustedes la tienda de artículos religiosos. Y pueden ir a AdamCotas.com ustedes. Y allá está este rosario del Señor de la Divina Misericordia. Que compré para todos ustedes en la Basílica del Señor de la Divina Misericordia. Donde está la imagen bendita del Señor de la Divina Misericordia. Es esta imagen, ¿ok? Yo compré y traje para todos ustedes este rosario. Bendecido ya y exorcizado. Tiene la bandera polaca. Porque esta devoción del Señor de la Divina Misericordia viene de Polonia. Y debajo de la imagen del Señor de la Divina Misericordia dice. ¡Jesús en ti confío! No Jesús en ti creo. Porque la vida de fe no se trata de creer. Sino de confiar. No vas a creer en todo el tiempo en la vida. Pero tienes que confiar. Hasta la madre Teresa de Calcuta por 60 años de su vida no sentía a Dios. No creía. Pero confiaba. Hay que confiar. Confiar. Que Dios está en nuestras vidas. Tengo este rosario para todos ustedes en adamcotas.com. Mi sitio internet. ¡Ay! Disculpen. Disculpenme. Espérenme. Voy a... Ok. Ahí está. Ok. Miren. Aquí está. En adamcotas.com. Van ustedes a... Aquí está. Adamcotas.com. Mi sitio del internet. Y ponen acá. Ordenar artículos religiosos. Y si tienen preguntas me pueden textear a 702-273-8679. Y aquí está todo. Para todos ustedes. Especialmente este rosario que les traje. No tengo tan muchos. Unos 50 que pude traer yo. Ok. Para todos ustedes. Todo está en adamcotas.com. ¿Me pueden ustedes escuchar? ¿Me están escuchando? Ok. Comenten todos, por favor. Ok. También tengo estas bendiciones para el conductor. ¿Y por qué agarré esto? Las bendiciones del conductor para todos ustedes. Porque hay mucha gente bien loca manejando. Entonces tengo estas bendiciones que se cuelgan ustedes en su coche. Ok. Todo de México traje ahorita. En mi troca. En mi troca. Esa de los narcos. Traiba yo todo esto. Miren. Muy bonitos. Todo lo tengo yo en adamcotas.com. Si tienen preguntas pueden textearme a 702-273-8679. Salte para afuera. Esta bendición es de San Judas Tadeo. Muy, muy poderosa. Ok. Para todos ustedes. Ok. Muy poderosa. Miren. San Juditas y la oración. Ok. Atrás. Para todos ustedes. Todo está en adamcotas.com. Para todos ustedes. Traje yo. Ok. Luego también tengo unos escapularios especiales ahorita. Para todos ustedes. Son escapularios de hombres. Más gruesos. No así como este. Si no. Miren. Son más gruesos. Los escapularios de San Judas. Y de la Virgen de Guadalupe. Que traje yo. De México ahorita. Los escapularios. La Virgen prometió. Que el que tiene su escapulario. Ella no lo va a desamparar. En. La hora de su muerte. Todo ahí está. En adamcotas.com. Y todo de México. Para ayudar a la economía mexicana. Arriba México. Ok. Miren que bello. El escapulario. Todo está en mi sitio del internet. También tengo. La bendición del conductor. De la Virgen de Guadalupe. Miren que bello. Con la oración. Wow. Que bonito. ¿No? Cuando vi esto. Dije. No. Esto tengo que agarrar. Esto es lo nuevo. Ok. Desde México. Para todos ustedes. Ok. Ok. Entonces. Vayan ustedes a mi sitio del internet. Y ahí está todo. Ok. Para todos ustedes. Ahorita viene el día de los padres. Entonces les recomiendo pedir el escapulario este grueso para los papases. Ok. También tengo de estos de San Benito escapularios muy poderosos para todos ustedes que traje. Oh y lo nuevo que traje. Déjenme enseñarles algo muy especial. Muy, muy, muy especial para todos ustedes. ¿Dónde? Necesito buscar donde tengo todo. A ver si estoy en el. Oh. La otra cosa. Por favor pidan ustedes los sirios. Porque se me van a derritar los sirios. Si no los pidan ustedes. Ok. Porque viene este. Viene el tiempo de mucho calor. Entonces. Si ya hayas pedido un sirio. Pida otro. Por favor. Miren. Esto es algo súper especial que traje. Ni tienen idea. ¿Qué es esto? Son siete diferentes medallas con la medalla grande de San Benito. Para que las cuelguen en su casa. Siete diferentes medallas de San Benito. Muy poderosas. Porque. Bueno. Esta es la medalla principal que conocemos nosotros que reprende el demonio. Y todas las maldades. Y todas las maldades. Ok. Esta medalla es de cobre. Ok. Muy poderoso. Absorbe en tu casa. Todas las malas vibras. El mal ojo. Todo lo que. Toda clase de embrujamientos. Toda la brujería. Toda la hechicería absorbe la medalla de San Benito. Las malas vibras. Malas energías. Los celos. Los celos. La envidia. Pero. Hay siete diferentes medallas. A través de los siglos. Que los diferentes exorcistas. Han desarrollado. Para ayudarnos. Entonces. Miren. Ok. Esto es. O sea. Si quieres. Quieres una protección. Pero. Súper. Súper. Poderosa. O sea. Esta medalla. De San Benito. Es. Súper. Perrona. Ok. Es una medalla. Que te protege. Re bien. Vamos a decir. Esta medalla. Es la medalla. Perrona. Pero si quieres. Una protección. Mamalona. Es esto. Ok. No sé si me estoy explicando. Muy. Muy poderoso. Lo cuelgas en la casa. Y todo lo que te trae la familia. Las malas vibras. Malas energías. Te va a absorber. Ok. Y es lo nuevo que tengo. En AdamCotas.com Para todos ustedes. En mi sitio del internet. Esto es algo. Súper poderoso. Ya está bendecido. Y exorcizado. Para todos ustedes. No sé dónde colgármelo. Para que lo vean. Me paso yo. ¿Verdad? Me paso. Ok. Bueno. Entonces. Ahí van todos ustedes. Déjenme enseñarles a los de Facebook. Ok. Van a AdamCotas.com Mi sitio del internet. Ok. Ya ven. Y luego se bajan para abajo. Y van donde dice. Ordenar artículos religiosos. ¿Sabes? Si tienen preguntas sobre todo. Me pueden textear. Aquí está el número. 702-273-8679. Y aquí tienen todo. El paquete bendecido. Exorcizado. Con el aceite bendecido. Exorcizado. Todo. Agua bendita. Exorcizada. Los escapularios. Y aquí está. Lo que les he enseñado. Ok. Las medallas para la protección del hogar. Todas las medallas que ocupas. Para proteger tu hogar. De la brujería. De la hechicería. De todo. Ok. Miren. También tengo yo. La bendición. De los sagrados corazones. De Jesús y María. Vayan y vean ustedes. En adamcotas.com. Todo lo que tengo. Ah. Ahorita también les quiero enseñar algo. Para sus niños. Que traje de México. No lo han anunciado hasta hoy. Porque he estado empacando todo. Para alistarlo para todos ustedes. Tengo el rosario de San Benito. Ok. Muy. Muy, muy, muy poderoso. Y el rosario de San Miguel Arcángel. Este es el rosario de San Miguel Arcángel. Junto con una estatua de San Miguel Arcángel. Que nos protege del demonio. Porque miren. Él mata al demonio. Y tengo todo esto en adamcotas.com para todos ustedes. El rosario especial. Junto con una estatua de San Miguel Arcángel. Para la graduación de sus hijos de la escuela especialmente. Ok. Tengo esto que traje. También lo mismo traje de la Virgen de Guadalupe. Miren. El rosario de la Virgen de Guadalupe. Viene en este paquete. Todas son medallas de la Virgen de Guadalupe. Y una Virgencita de Guadalupe. Miren qué chula. Me encanta. Para poner al lado de la cama de los hijos. Qué chulada, ¿no? Wow. Me encantó cuando vi. Y está todo en adamcotas.com para todos ustedes. ¿Ok? Y esto viene la Virgen para tenerla al lado de la cama. Y también el rosario. Todo para ustedes. Ya bendecido y exorcizado. Y luego tengo también el santo muy poderoso. De causas imposibles. San Juditas Tadeo. San Judas Tadeo. Si quieres que no te falte dinero en la casa. Agarras a San Juditas Tadeo. Y le pones un billete debajo. Si quieres que no te falte dinero en la casa. Le pones un billete. Y no te va a faltar. Vas a ver. Todo esto funciona re bien. Yo tengo todo para todos ustedes en adamcotas.com. Vayan y pidan todo. Ahorita tengo un problemón fuerte. Porque por menso agarré bien muchos sirios en México. Siempre me pasan las cosas por menso. Y agarré bien muchos sirios. Y ahorita ya no sé qué hacer con tantos sirios. Porque viene el calor. Entonces ayúdenme. Que me vuelen los sirios por favor. Que vuelen. Pidan ustedes el sirio. Pidan un sirio. Porque viene el tiempo de calor. Y ya no voy a poder mandarles los sirios a ustedes. Tengo las cruces de San Benito. Estas en adamcotas.com. Todo lo tengo para todos ustedes en el sitio del internet. Adamcotas.com. Y ahorita qué voy a hacer. Voy a mi huerto. Porque me falta ponerles paríos a los jitomates que tengo. Ayer me picaron los zancudos. Miren. Estoy bien picado. ¿Ven? Estoy bien picado. Pero vale la pena. Porque ya voy a tener de toda clase de vegetales. Bueno. Tengo muchos sirios en adamcotas.com. Y de veras no sé qué hacer. Porque no tengo dónde tenerlos. De la Virgen de Guadalupe. De los Ángeles de la Guardia. De la Sagrada Familia. De San Judas Tadeo. De los Sirios de la Pascua. De los Sirios de la Virgen de Guadalupe. Todo lo tengo yo en adamcotas.com. Vayan ustedes y pidan todo en adamcotas.com. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Voy al huerto. Voy a tratar de subirles un video del huerto también. Que Dios me los bendiga mucho a todos ustedes. En el nombre del Padre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús. Te pido que alejes de todos los que se conectan ahorita. Toda clase de maldad. Todo lo que los está perturbando. En el nombre del Padre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense de esto. Es muy, muy poderoso. No tengo tan muchos. Ok. Para todos ustedes. En adamcotas.com. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Pero no pellizca.